Radio Red de RCN hace deporte, en la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Tengo que decir que, literal, uno hace fuerza en el Mundial de Levantamiento de Pesas, doctor Londoño. No sé si usted en algún día se ha tomado el tiempo de ver una prueba de estas, pero hace una fuerza. Claro, claro. Es impresionante, impresionante. Claro que me lo he tomado. Nos fue muy bien con Mosquera y parece que hoy nos fue menos bien, ¿no? Sí, sobre todo yo no sé qué le pasa a Oscar Figueroa, doctor Londoño. Les recuerdo que él fue medalla de oro en los Olímpicos de Brasil. Brasil también obtuvo el oro en el Mundial del año 2013, en los 62 kilogramos. Hoy estaba en los 67 kilogramos. Ah, es que se subió. Ah, no pregunte qué le pase. No pregunte qué le pase. Se subió de peso y subió a una categoría donde probablemente no debe estar. Bueno, pues eso le cuento. Hoy en el arranque, Figueroa terminó de 17. Le voy a dar un dato. 137 kilogramos en el arranque. Expliquemos qué es eso, porque es importante que la gente entienda. Arranque es cuando, es la primera modalidad en donde llevan la barra desde el piso hasta arriba de los brazos. Levantan los brazos de un solo tacazo. Entonces, eso es el arranque. Luego viene el envión, que el envión es que suben la barra hasta los hombros y luego hasta arriba. O sea, en dos tandas. Ese es el envión. Y el total es la suma de los dos pesos que hacen en cada uno. Así que, en el arranque, Figueroa, 137 kilogramos en la posición 17. El ganador en el arranque fue el chino, Fen Ludón, con 153. Saque la calculadora. Muy lejos. Bueno, no hay para qué sacar la calculadora. Cierto. Y Mosquera, el otro colombiano que estaba ahí, Luis Javier Mosquera. ¿El mismo de las dos medallas? No, no. Francisco es el de ayer. Francisco. Hoy es Luis Javier Mosquera. 145 kilogramos quedó de quinto. Estuvo un poco más cerca del ganador. En envión, Óscar Figueroa le fue mejor. Terminó de cuarto con 176. El ganador terminó con 187. Le sacó 11 kilogramos a Figueroa. Y Luis Javier terminó de quinto con 175. En total, Mosquera terminó de quinto y Figueroa de 17. Mosquera con 320 y el ganador con 337. Figueroa con 303 y el otro con 337. En resumen no nos fue bien. Vamos pues a otras cosas. En este momento estamos muy pendientes porque está compitiendo, en este momento, Jenny Sinesterra en la categoría 55 kilogramos damas. Es muy importante ella porque en el mes de junio de este año fue campeona mundial en la categoría 55 kilogramos en arranque. Así que, pues, ya el lunes les contaremos cómo le va a Jenny. En este momento se inició hace más o menos 45 minutos esa prueba Jenny Sinesterra en los 55 kilogramos. Ayer, Francisco Mosquera dio las primeras medallas para Colombia en este mundial, medalla de plata en el envión y bronce en el total en la categoría 65 kilogramos. Este campeonato que se está realizando en Tailandia. Así que destaquemos a Francisco Mosquera. Ahora hablemos de béisbol, el béisbol de las grandes ligas. ¿Cuántos cuadrangulares o honrones, como le dicen también, lleva Giovanni Urshela esta temporada? Bastantes, ¿no? Como 20. Pues ayer su equipo, los Yankees de Nueva York, por fin campeones de la división este de la liga americana. Digo por fin porque aplazaron el título el día miércoles y ayer que le ganaron 9-1 a los angelinos de Los Ángeles lograron terminar de primeros en esta división este de la liga americana. Urshela se fue ayer de 3-0, tres turnos al bate, cero hits, pero pasó por bola y anotó una carrera. Entonces, eso les cuento. Nueva York llegó a las 100 victorias y en total 54 derrotas. Quedaron a 8 juegos sobre el segundo lugar, que son los Reyes de Minnesota. Los Yankees abren los playoff el 4 de octubre, seguramente frente a los mellizos de Minnesota, que lideran la división central de la liga americana o frente al ganador del Comodín. Así que Colombia ya tiene dos béisbolistas en la post-temporada del béisbol de las grandes ligas. El otro es Julio Terán, lanzador de los Bravos de Atlanta, que ayer no jugó el colombiano en el triunfo de su equipo 5-4 frente a los Phillies de Filadelfia. Pasemos ahora al fútbol de Europa. Se jugó la primera jornada de la Champions y el segundo torneo en importancia en Europa de clubes es la Liga de Europa. Se inició ayer la fase de grupos con la presencia de varios colombianos. Entre ellos, le fue muy bien a Luis Díaz y a Mateo Zuribe en el Porto, que su equipo ayer ganó 2-1 al Young Boys de Suiza. Díaz fue, habilitó o hizo el pase para uno de los goles que anotó el delantero brasileño Francisco Tiquiño Suárez. Y Mateo Zuribe apareció entre los jugadores más destacados del compromiso, estuvo todo el partido. Colombia descendió un puesto en el ranking de la FIFA. Bélgica sigue liderando la clasificación mundial. Brasil perdió el segundo puesto con Francia. Colombia, como les digo, ascendió al noveno lugar. Y Uruguay también descendió, ahora está de sexto. Argentina se mantiene en la décima posición, mientras que Chile cayó tres lugares al puesto 17. Bueno, Juan Fernando Quintero es finalista del premio Puskas, que se entrega el próximo lunes. La FIFA entrega este premio. Es finalista. Qué noticia maravillosa la votación. Ya se cerraron las votaciones en internet. Y le quiero contar que Michael Owen, uno de los jurados del premio Puskas, destacó ese gol de Juan Fernando Quintero. Vamos a ver qué pasa. ¿Con quién está de finalista? Nada más ni nada menos que con Lionel Messi, el gol que hizo frente al Betis en la Liga Española el 19 de marzo. Y frente al húngaro, Daniel Zuri, en el partido de la Liga de Hungría, eso fue el 16 de febrero. ¿Quiere que le diga? Yo creo que va a ganar Juan Fernando Quintero. Bueno, oí la opinión de Michael Owen, la oí, no, la leí, y dice que desde la posición que él metió ese gol, es muy difícil. ¿Recuerda usted el gol? Sí, señora, recuerdo el gol. Sí, un golazo. Pues tan golazo, tan golazo que es de los mejores goles que se metieron en el mundo en un año. Bueno, sí, claro. Hizo, y muy buenas noticias porque Juan Fernando Quintero recibirá el alta médica mañana sábado y se pondrá a disposición de Marcelo Gallardo para jugar. Va a estar listo para la semifinal de la Copa Libertadores que River Plate enfrenta a Boca Juniors. Ahora en semifinal, porque esa fue la final del año pasado de la Copa Libertadores que jugaron en Madrid y que ganó River. Clásico RCN de ciclismo. Arranca hoy en Santa Fe de Antioquia con una contrarreloj por equipos de 22.1 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y Zopetrán. ¿Usted conoce Santa Fe de Antioquia? No, señora. Haga lo posible por conocerlo. ¿Cómo le parece que no conozco Santa Fe de Antioquia? Tengo que confesar esa. Pero oí hablar. Ay, por Dios. Por Dios, tática. De los pueblos bonitos que tiene Colombia. Sí, señor. Santa Fe de Antioquia. Muy caliente. Sí, señor. Muy, muy caliente. Hoy a las 10 de la mañana. Están a punto de comenzar. En ese calor de Santa Fe de Antioquia se inicia la primera etapa del Clásico RCN. La segunda etapa será Medellín Bello, 139 kilómetros. Los oyentes de Medellín pendientes porque la etapa se inicia a las 9 de la mañana. Mañana sábado es la segunda etapa. Y el domingo, Santuario La Dorada, 188.4 kilómetros. Se inicia a las 9 de la mañana. Así que eso es en el oriente antioqueño también para que estén pendientes. Recomendaciones de fútbol para el fin de semana. Se juega la jornada 12 del torneo del fútbol profesional colombiano. Que está liderando Alianza Petrolera y que segundo está a Cúcuta. ¿Cómo le parece? Muy bueno. Muy buenísimo. No sean los mismos equipos de siempre. Sí, señor. Los que están de primeros y segundos. Mirando los partidos. Bueno, el partido del domingo de Alianza Petrolera que está liderando casualmente se enfrenta al colero, a Unión Magdalena. La punta con la cola. A las 5 y 20 de la tarde el día domingo. El día sábado me parece que el partido más llamativo es el que jugarán independiente Medellín y Millonarios. A las 5 de la tarde en el Atanasio Girardot. Buen partido. Invitamos a los hinchas. Seriedad, responsabilidad, madurez, profesionalismo. Todo eso en la tribuna. Espíritu deportivo se llama eso. Espíritu deportivo. Llámelo con una sola palabra. Espíritu deportivo. Me gustó muchísimo sus palabras hoy. Porque estoy totalmente de acuerdo que el deporte, el ejercicio, es el mejor compañero para nuestra mente. No cabe duda ninguna. Es que hay que hacer medicina preventiva. Sí, señor. No considerar la salud pública. Ya cuando la gente está enferma y tiene que ir a urgencias. Antes, que no vaya, que esté bien. Y está bien porque está saludable y porque hace deporte y porque se mueve. Y porque, en fin, es que el deporte es esencial. Siempre dicen, las causas del infarto, sedentarismo. Las causas de no sé qué, sedentarismo. Claro, pero desde luego, desde luego. Y las causas de la depresión pueden ser muchas, pero ayuda bastante el ejercicio a solucionarlas. Bastante. Así que los invito. Ninguna duda, ninguna duda. El aire libre, el ejercicio físico, estar con los demás, eso, eso ayuda inmensamente. Y cuando la gente se deprime, quiere estar sola y quiere estar por allá donde no la miren. Es decir, todo lo contrario de una práctica deportiva que lo puede sacar de muchas crisis. Para terminar, una buena noticia. Les cuento que el gol de Juan Guillermo Cuadrado fue elegido como el mejor gol de la semana en la Champions. Golazo. El del colombiano en la Juventus, en el empate 2-2 frente al Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. Estaban de visitantes el equipo italiano. Todo en deportes. Gracias a Postobón. 9 y 51 minutos. Feliz fin de semana.